Bueno, Nestlé es una empresa líder internacional en alimentación, nutrición y vida saludable. Y en Panamá tenemos casi 80 años de operar, desde la fábrica de Natá, después la fábrica de Los Santos, y finalmente el manejo internacional de nuestros negocios para América Central, basado en Panamá. ¿Cuáles son los motivos principales? Número uno, una economía que crece fuertemente. Número dos, una estabilidad económica, política en el país que beneficia a los negocios. La presencia de talentos panameños y talentos centroamericanos que tienen aquí en Panamá una ubicación buena y segura. La disponibilidad de servicios, disponibilidad de proveedores y una vocación de servicios internacional. Panamá está, a través de muchos años, habituado a trabajar en servicios internacionales, una logística impecable a través del canal, un centro logístico internacional, de comercio internacional, servicios. Y esos son los motivos principales por los cuales nos ubicamos aquí. ¡Gracias! ¡Gracias!